¡Hola chicas! ¿Cómo están? En el video del día de hoy les enseño a hacer este maquillaje súper fácil, ideal para el otoño. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Ok chicas, como primer tono de transición voy a estar ocupando un color café clarito y lo voy a estar aplicando en la cuenca del ojo con mi brocha número 9 de la colección Yorkie. Como segundo color de transición voy a estar ocupando esta jena compacta de Quejel Javive en el tono café claro y luce algo así y la voy a estar aplicando con la brocha número 7 también de la colección Yorkie y lo vamos a aplicar justo debajo del primer tono de transición. Para el canto externo estaré ocupando esta paleta de City Color, especialmente el tono morado de acá abajo y con la brocha número 2 también de la colección Yorkie voy a estar dando profundidad simplemente toquecitos y voy a traer el color hasta la mitad de mi párpado. También ocupé este sexteto de Clean Color para darle profundidad a mi ojo, especialmente el tono número 5 que es un tono morado un poquito más clarito. Ahora con el corrector blanco de Quejel Javive voy a estar limpiando mi cuenca, pero solamente hasta la mitad. Y encima del corrector blanco voy a estar aplicando una sombra metálica en color dorado con la brocha número 1 también de la colección Yorkie y la voy a estar aplicando a toquecitos. Para mis correcciones estaré ocupando este carrusel de correctores de KJ, especialmente el tono medio de aquí y para disminuir un poco mis mejillas estaré ocupando el tono cafecito de aquí y lo voy a estar aplicando con una brochita oval. Estuve sellando mi base de maquillaje con este polvo translúcido de Quejel Javive en el tono natural light y para las iluminaciones estuve ocupando estas perlitas bronceadoras de Javive en el tono illuminati que como ustedes se han podido dar cuenta son una de mis favoritas del momento. Y ahora para la línea del agua voy a estar ocupando este eyeliner de Quejel Javive en el tono brown y lo voy a aplicar en la línea del agua. Y con la agenda de Quejel Javive en el tono cafe claro que fue el segundo tono de transición voy a estar ocupándolo para la parte inferior del ojo con una brocha biselada. Y para las pestañas estaré ocupando esta máscara de pestañas de Diamond Beauty 3D de fibras alargadoras y que como también ya se han dado cuenta es una de mis favoritas. Como el labial estoy ocupando este de Faggy Deluxe de los Inversos. Infinity Lips en el tono charm. Y bueno chicas eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que este maquillaje les haya gustado y si es así no olviden dejarme su like, suscribirse y compartir el video con todas sus amigas. Y ahora sí sin más que decir yo me despido, yo soy Karo y nos vemos en un próximo video. Bye.